¡Suscríbete al canal! Me escapo de Latinoamérica básicamente Ahorita estoy afinando unos detalles de mi maleta Es la mochila que voy a llevar al aeropuerto Sé que es enorme, pero pues voy a llevar mi computador Y voy a llevar otras cosas y así Y estoy decidiendo entre qué ropa voy a llevar al aeropuerto Si llevo mi bikers y mi polo O si llevo mi polo y mis pants grises Y mi sudadera de Seventeen Porque todo esto, el motivo del viaje Es porque voy en concierto Seventeen Es mi segundo concierto Seventeen Y estoy muy emocionada porque los extrañé mucho Y esta vez conseguí muy buenos lugares Bastante decentes No es en piso, pero espero tener una muy buena vista Entonces vamos a terminar de hacer maleta Y en unas horas, que son segundos para ustedes Estaremos yendo al aeropuerto Buenos días Son las 4.15 Me acabo de despertar, claramente Sí Me voy a maquillar o lo que sea Para que no parezca tan cansada Y sí, pero yo me vestí No es en piso, pero yo me voy a maquillar o lo que sea No es en piso, pero yo me voy a maquillar o lo que sea No es en piso, pero yo me voy a maquillar o lo que sea No es en piso, pero yo me voy a maquillar o lo que sea No es en piso, pero yo me voy a maquillar o lo que sea No es en piso, pero yo me voy a maquillar o lo que sea No es en piso, pero yo me voy a maquillar o lo que sea No es en piso, pero yo me voy a maquillar o lo que sea Hola, les voy a mostrar lo que compré Fui a varios lugares, fui a un mall y fui a Forever 21 Ahí compré la mayoría de mis cosas Y fui a Target Compré estos bikers verdes en Target Forever 21 tiene una colección con Hello Kitty Entonces compré estas dos camisetas No es en piso, pero yo me voy a maquillar o lo que sea No es en piso, pero yo me voy a maquillar o lo que sea No es en piso, pero yo me voy a maquillar o lo que sea No es en piso, pero yo me voy a maquillar o lo que sea ¿Cómo ha sido? Hoy en esta vez ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Yo me voy a verlos! B.Y. Vamos, no hablé mucho y no grabé tanto porque pues estaba comprando cosas y es un poco complicado grabar todo lo que estás haciendo cuando estás de vacaciones. Que en realidad no son vacaciones, simplemente me escapé de mis clases para ir a ver un concierto de K-pop, pero sí. Tampoco grabé mucho en el concierto de ayer, todo lo que grabé pues está en mis historias, pero no grabé como que para video porque pues estaba disfrutando el concierto. Me gustó muchísimo, obviamente también me gustó muchísimo más que el concierto pasado. Y sí, vamos a salir por todo.